y estamos hablando que yo tengo pues más de 30 años en la política y no me había tocado ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez, bienvenidos a la antesala de laparadoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Francisco Salcido Lozoya, quien es el líder sindical de transportistas aquí en Chihuahua. Muchas gracias Isabel, un gusto saludarte y gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar aquí platicando en La Paradoja. Muy bien, pues ¿qué le parece si iniciamos pues diciéndole a la gente por qué deja la CATEM y crea pues ya su propia federación? Bueno, yo dejo la CATEM porque la realidad es que no fue como yo esperaba, no fue lo que yo esperaba en esta central obrera, sin entrar en más detalles, simple y sencillamente no se llenaron mis expectativas. Tengo una visión bien clara de lo que es el derecho laboral, de lo que son los trabajadores, de lo que son los patrones y de lo que debe ser un sindicalismo democrático, limpio y transparente. Y pues no se llenaron las expectativas que yo tenía en CATEM y por eso fue la decisión de retirarme e iniciar pues la nueva organización, pero además estatal, fíjate Isabel, es una organización estatal, la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Chihuahua, en donde pues las decisiones las tomamos en conjunto y aquí no obedecemos a ninguna persona que es fuera del Estado y que no tendría pues el interés de defender los intereses, valga la redundancia, estatales, tanto de los empresarios como los trabajadores. A nosotros nos interesa el empleo y nos interesan los empleadores. Muy bien, pues su opinión sobre cómo deja el gobierno Javier Corral, pues ahora ya con su salida. Bueno, fatal, es un gobierno vergonzoso, creo que ya muy conocido y reconocido por toda la ciudadanía, es de los peores, si no es que el peor gobernante que ha tenido nuestra entidad en toda su historia, por ahí ya saben que en los últimos 20 años, no, creo que en toda su historia. Un hombre que se dedicó nada más a jugar, a viajar, a perseguir, a jugar tenis que creo que salió bueno y para jugar golf también, pero de ahí para más no se interesó por ninguno de los problemas graves y delicados que sufría Chihuahua. Y bueno, pues le está heredando a Maru Campos un gobierno muy devastado, un Estado muy inseguro y sumido en una crisis económica como nunca se había visto. Las quejas se vieron que son principalmente aquí en la capital y en Ciudad Juárez, ¿qué es lo que ustedes percibieron ahora en campaña? No es tanto que sean las quejas nada más de Ciudad Juárez y de la capital, lo que pasa es que mediáticamente es más sencillo conocer aquí los temas de Ciudad Juárez, de Parral, de Delicias, de Camargo, de Jiménez, que cuando vas y conoces, vas y tratas de tener noticias de municipios pequeños, pero no por pequeños dejan de ser importantes, porque viven ciudadanos, tan chihuahuenses y con tantos derechos como los de la capital y como los de Ciudad Juárez. El tema es que tampoco se les atendían sus necesidades de seguridad, sus necesidades de salud. Y este, bueno, creo que era un problema que estaba perjudicando y dañando a todos los habitantes del Estado. En el tema de los transportistas, ¿ustedes observaron que fue una persecución ya política los últimos años o todos los años de administración de Javier Corral? Bueno, en el caso de los transportistas, hablar de una persecución política, política, creo que en los primeros cuatro años, cuatro años y medio, no fue así, fue una desatención totalmente del señor gobernador. Nunca nos recibió, el secretario general de gobierno no nos atendía, nos hacían muchas promesas, nos ofrecieron las perlas de la Virgen, nos ofrecieron 60 camiones nuevos, y sin embargo, nunca nos atendieron. Esos sí tuvieron una marcada corrupción, como hacía muchos años que no se veía. Creo que David Holguín, una persona de quien yo en un inicio tenía un concepto, cambió totalmente pasado un tiempo, porque la corrupción que imperaba en el área de transportes, pues era increíble, y estamos hablando que yo tengo más de 30 años en la política, y no me había tocado ver esos niveles de desfachatez, esos niveles de descaradez en la corrupción, como se dio al interior de transportes. Porque cuando yo le reclamaba al director, él decía, es que yo no soy corrupto. No le digo, es que no le digo que usted está corrupto, estoy diciendo que está llena de corrupción su dependencia. Y la persecución política, pues vinieron cuando decidimos jugar con Maru Campos, la gubernatura, apoyar a Maru Campos, entonces ahí sí se desató una cacería de brujas contra los transportistas, contra todo lo que tuviera que ver con nuestra organización, de manera también muy abierta y al estilo de Javier Corral, que nunca le importó la opinión pública. A él le importaba su opinión, su mundo propio, o su submundo, porque nomás él vivía en él, era lo que le importaba, lo que él pensaba hacia el interior de él era lo que le importaba. Y sí fuimos muy agredidos por el área de vialidad y por el área de transporte. Por eso, bueno, fue que hicimos nuestra fiesta cuando ya se iba a ir Javier Corral, que lo festejamos con un pastel muy bonito y con una piñata, como despedida a este gobernador. Muy bien, ya nos platicó un poquito que estuvo acompañando a la hora gobernadora en su campaña, también a Marco Bonilla. ¿Cuál fue el motivo que ustedes decidieron apoyar estos proyectos? Bueno, primero la confianza en Maru Campos y efectivamente también en Marco Bonilla, como tú lo dices acertadamente. Cuando platicamos con ellos, y a Maru la conocemos desde hace mucho tiempo, vimos que tuvo un buen desempeño en la presidencia municipal, muy perseguida por Javier Corral. Creo que se le pasó al gobernador la persecución contra Maru Campos. Nosotros tomamos una decisión, pero además de política, una decisión basada en nuestros principios y en nuestra forma de pensar. Nosotros no compartimos en ese momento los principios ni los valores que enarbolaba el candidato de Morena. Verdad, tenemos una forma muy diferente de pensar y yo no puedo cambiar mi forma de pensar por querer ser candidato o por querer ayudar a alguien. Yo no puedo cambiar mis valores por querer ser candidato de un partido o por apoyar a alguien. Por eso creo que había más coincidencia en los valores y los principios de Acción Nacional con nuestra forma de pensar que con los del partido de Morena y de su candidato. Muy bien. Invitaba a la gente también diciéndoles que venían algunos cambios radicales, pero estos eran positivos. Más o menos, ¿a qué es lo que se refería? ¿Cambios radicales en qué sentido? En el transporte. Bueno, lo que sucede es que, mira, y es que es importante que la gente lo sepa, Isabel. En estos primeros 15 días del gobierno de Maru Campos, 15 o 20 días de Maru Campos, ya nos hemos reunido con el secretario de Desarrollo Urbano, ya nos hemos reunido con el secretario general de gobierno, no una, cuatro o cinco veces, lo que no logramos en cinco años con el gobierno anterior. Nos hemos reunido con el director de Gobernación y no fue, y con el director de Transporte, y no fue para ir a pelearnos, fue para ir a decirles, estamos con ustedes, queremos trabajar, queremos mejorar el transporte, queremos que la gente tenga un transporte como lo merece, que Chihuahua hace un ejemplo a nivel nacional en el tema del transporte público, pero también tenemos que decirle lo que queremos y cómo podemos hacerlo, porque un cambio no nomás es decirlo, las cosas no suceden con una varita mágica, y hubo un grave problema en el gobierno de César Duarte y hubo un grave problema en el gobierno de Javier Porral. Ninguno le quiso enterar al tema del transporte. Lo dejaron correr, lo dejaron pasar. Yo recuerdo, ahorita está muy de boga la llamada tarifa, sí, la tarifa del transporte, pero fíjate que cuando Francisco Barrio fue gobernador del Estado, hay que reconocerle al gobernador, que es el único gobernador que durante los seis años dio incremento al transporte. Eran incrementos pequeños, incrementos de 40 centavos, incrementos de 50 centavos, incrementos de 30 centavos, pero daba el incremento que la inflación marcaba cada año. Y eso era muy positivo porque no era tan costoso, gravoso en el bolsillo de los usuarios, y al este concesionario lo hacía competitivo. Pero se dejaron pasar los años pensando en los temas electorales. Si incremento el camión, pues me va a perjudicar electoralmente hablando. Si incremento el camión, no van a votar por mi partido. Entonces, ya se desfasó ese asunto, y ahorita, bueno, pues Chihuahua tiene la tarifa más económica a nivel nacional, la que menos se paga, ¿verdad? Chihuahua tiene la ocupancia más baja de usuarios, de habitantes a nivel nacional. La media es un 25% de los habitantes de una ciudad que utilicen el transporte público. Aquí estamos en el 8%. Estamos abajo de la media nacional en la tercera parte. Estamos a un tercio de la media nacional. Y eso, bueno, pues es difícil, es difícil sacar adelante un transporte en esas condiciones, porque yo lo digo y lo digo con mucha claridad, el tema o el problema del transporte, no solamente un problema del transporte. Es un problema de, la gente dice, quiero buen transporte en mi colonia. Ok, ¿qué necesitamos primeramente? Calles pavimentadas. Digamos que las vialidades por donde circulan, las calles por donde circulan las unidades de camión, estén pavimentadas, que tengan alumbrado, que estén seguras. Porque de repente la gente va y brinque, brinque, y dice la gente, mira nomás, este camión, no no es el camión, es la calle. Es que la calle está llena de hoyos, la calle pareciera que está ni nada. Entonces, ahorita la gente está sufriendo además, porque por el semáforo verde, estamos transitando con el 50, o estamos dando el servicio con el 50% de las unidades. Y con el 50% de las unidades, solamente podemos tener el cupo de la gente sentada. Entonces, todo esto aunado, ¿verdad? A lo que está pasando con el servicio de transporte, con la pandemia, pues la gente es la que resiente la molestia, porque hay colonias en donde el transporte tarda en pasar una hora o una hora y media. Y la gente se enoja, y tiene razón de enojarse, con justa razón. Por eso nosotros le decimos al secretario de gobierno, le decimos al secretario de desarrollo urbano, vamos buscando mejoras, pero de manera integral. Hay que modificar rutas, que se acerquen más al usuario. Necesitamos una app. O sea, no es posible que tú estés esperando el camión 20 minutos o 15 minutos o 10 minutos, cuando si tenemos una app de Urbano Chihuahua, o como queramos ponerle, estés en tu casa y digas, ahí viene el camión, viene a tres calles. Salgo de mi casa, espero el camión, lo subo y me voy. Está la gente, y aquí menciono, a una tienda de autoservicio, no digo su nombre, pero cuando las construyen, construyen el paradero de camión en la tienda. Y la gente está muy cómoda, está muy cómoda, está esperando el camión, está sentada, no le pegue el sol. Pero cuando está la gente esperando el camión, por ejemplo, lo vemos aquí en la Niñas Héroes e Independencia, está la gente enojada porque está el sol, porque está lloviendo, porque tiene a sus niños. Ahora no les preguntes a la gente de Santa Eulalia, que tarda el camión hasta una hora, una hora y media en pasar, y bajo las inclemencias del sol. ¿Y la gente de quién se queja? Del transporte. Pero nosotros no ponemos los paradores, nosotros nada más damos el servicio del transporte. Y todo lo que tiene que ver con el transporte, culpan al transportista, hasta de detalles que no tienen que ver. Te digo, duramos cinco años en el gobierno anterior, pidiéndoles modificar rutas, no nos permitieron, y nos amenazaban de que si modificamos alguna ruta, nos iban a retirar las concesiones o nos iban a retirar las unidades. Cuando, por ejemplo, si tú ahorita consolidas varias rutas, varias colonias, puede ser que un camión que esté tardando en pasar 40 minutos, pase cada 15 minutos. Entonces, el ejemplo lo tenemos en el Cerro de la Cruz, Bolívar Zarco. Hay dos camiones que corren la Bolívar Zarco. ¿Por qué? No hay pasaje. No hay pasaje. Los camiones no obtienen ni para el diésel, que está en 23 pesos. La ocupancia es muy baja. La frecuencia es muy tardada. Claro que sí. Y cuando les dijimos, bueno, pues vamos a poner el Cerro de la Cruz y lo juntamos con el Bolívar Zarco, vamos a meter 14 camiones más para que la gente tenga una frecuencia más constante, lo acerquemos más a su domicilio. Y nos dijeron que no, que porque esos camiones estaban en vías de cancelación de la concesión. Esa era la visión del gobierno anterior. Ya no me interesa mencionar a Javier Corral, pero esa era la visión cuando nosotros nos desesperábamos porque queríamos mejorar. Nosotros queremos tener, reitero, el mejor transporte al nivel de Guadalajara, en el estado de Jalisco, al nivel de la ciudad de Monterrey, al nivel de la ciudad de México, que tienen un transporte de primer mundo, pero solos no podemos. La gente, tenemos que decir a la gente que nos ayude, que la gente que pueda usar el transporte público, claro, hay que mejorarlo, claro que hay que mejorarlo, lo utilice. Que si ya le da los tiempos para salir de su casa y llegar a su trabajo y regresarse, en el transporte público lo haga, porque nos va a ayudar a los transportistas, pero también se va a ayudar a él, porque va a tener un mejor transporte. Vamos a contaminar menos la ciudad y va a haber menos caos vial, como el que vivimos en horas pico en la ciudad de Chihuahua. Muy bien, entonces dentro de estos cambios, se puede decir radicales que se esperan, sería el que ustedes pidan un aumento en el costo del transporte público aquí en Chihuahua. Bueno, quienes determinan el costo del transporte público en la ciudad de Chihuahua es el Consejo de Vialidad y Transporte. Nosotros no podemos determinar, no somos quienes para definir un aumento de tarifa. Ellos sí lo pueden hacer y lógicamente, bueno, también conlleva compromisos, conlleva compromisos. La gente dice, queremos camiones nuevos, pues sí, la verdad es que yo también quiero camiones nuevos para la ciudad de Chihuahua. Un cambio nuevo de los más económicos anda alrededor de los 2 millones, 2 millones y medio de pesos. La mensualidad está alrededor de 50, 55 mil pesos mensuales. Y si ahorita no se está sacando ni siquiera lo del diésel, entonces, pues menos se va a sacar para una mensualidad por el número, por la ocupancia. Y son dos problemas que están unidos, no los puedes desvincular. Puede ser que se eleve la tarifa en un momento dado, pero si la ocupancia sigue a nivel que está, no se resuelve el problema. Creo que tenemos que hacer algo para que suba la ocupancia, ¿verdad? Y que ya vengan otros factores, porque es multifactorial, y que podamos lograr, pues mejorar el transporte con unidades nuevas, con más frecuencia en el paso por las colonias, modificar las rutas, porque hay que decirlo después, cuando se constituye la CTC, que era un transporte integral, se desaparecieron o se retiraron de circulación 130 camiones aquí en la ciudad capital. Y esos 30 camiones daban servicio en las colonias. Entonces, seguramente debe ser necesario regresar muchos de esos camiones a dar el servicio en la ciudad para que podamos mejorar todavía más. Porque retirar 130 camiones fue retirar prácticamente el 25% del transporte que daba o de las unidades que daban servicio aquí en la ciudad. Perfecto, Francisco. Preguntarle ya, cambiando un poquito de tema, pues busca algún cargo ahora con la gobernadora. ¿Qué es lo que va ahora a buscar Francisco? No, fíjate que es una buena pregunta y qué bueno que la haces. Mucha gente estaba con esa idea que un servidor y la FESOI estábamos trabajando con la gobernadora por un cargo político para un servidor. Pero no, la verdad es que no, nosotros vamos a seguir con el tema sindical. Creo que hay mucho para hacer en el tema sindical y no solo en el transporte, porque nosotros somos una federación que incluye o se pueden incluir sindicatos de la industria maquiladora, de los super, sí, y no me refiero a los al super, pero también ellos, o sea, de cualquier tienda de conveniencia, como se le llama ahora, de gasolineras, si no digo alguna en particular, de cualquier negociación que quieran sindicalizarse, estamos para apoyarlos porque somos una federación que tenemos jurídicamente el apoyo para los trabajadores, también tenemos y contamos ya con la posibilidad de hacer sindicatos en las minas, aquí en la ciudad, en el estado, pues, entonces, también va a ser el camino que vamos a seguir porque la reforma nos da esa posibilidad y creo que también los trabajadores deben enterarse que ya tienen el derecho, cuando ellos así lo determinan, de formar una organización sindical, que ellos tienen el derecho a elegir sus mesas directivas con el voto directo, secreto y en urna transparente porque la reforma así lo establece ya, ya, ya aquellos tiempos donde las grandes centrales obreras marcaban la pauta en el tema sindical, ya quedó atrás, ahora con la ratificación del convenio 98 y 87 de la OIT, pues, se abrió el panorama sindical en el país, en el estado y, pues, nosotros no somos ajenos a ello y estamos trabajando ahorita en la formación de algunos sindicatos, esperemos que esto camine bien, que camine rápido, que se consolide esa reforma porque es muy positiva para el tema sindical y también debe ser positiva para evitar aquellos liderazgos corruptos, aquellos liderazgos que solo sirven para llenarse los bolsillos de dinero y se olvidan de los trabajadores, creo que eso va a ser positivo, pero también el trabajador debe de tenerle confianza a los sindicatos porque, y debo decirle, no le tienen confianza a los sindicatos. Cuando tú le dices a un trabajador que si quiere sindicalizarse, normalmente te dice que no, que porque lo van a robar y al contrario, un sindicato bien habido, un sindicato bien hecho, se encarga de defender los derechos de los trabajadores. Bien, también lo vimos apoyando a la hora alcalde de Ciudad Juárez, a Cruz Pérez Cuella, ahí también qué es lo que se va a buscar fortalecer en esta ciudad fronteriza, también el asunto de los sindicatos. Bueno, nosotros tenemos presencia en Ciudad Juárez, tenemos presencia en Ciudad Juárez con el tema del transporte y efectivamente con Cruz hay una amistad de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y de hecho, cuando él estábamos apostados en su candidatura, ¿verdad? su partido, bueno, pues toma una determinación de que participara para designar el candidato a alcalde en Ciudad Juárez, en donde él resultó, ¿verdad? como candidato y posteriormente como presidente y lo apoyamos dentro de las posibilidades que tuvimos, ¿verdad? La distancia era mucha y con los compañeros que tenemos por allá lo apoyamos, salió adelante y estoy seguro que al igual que Marco Bonilla y Maru Campos habrán de hacer excelentes papeles en la confianza o en el puesto que les confió el pueblo de Chihuahua. Muy bien, también preguntarte ¿cómo va a quedar la CTM ahora, pues con esta nueva administración estatal? Mira, lo voy a decir con mucho respeto, yo creo que es una central en la que estuve durante mucho tiempo, ¿verdad? en la que compartí y dejé muchas amistades, yo desconozco la verdad sinceramente cuál es la relación de Doroteo Zapata con la gobernadora, no sé si es buena, no sé si es mala, ¿verdad? creo que es un tema que no me compete a mí porque desconozco, sería una mentira tratar de hablar bien o hablar mal de cómo está la relación del dirigente de esa central obrera con la actual gobernadora, ¿verdad? lo que sí te digo es que creo que como dice el dicho, creo que hay suficiente para todos, en Chihuahua para quien no lo sepa está sindicalizado el 10% de la masa de trabajadores, hay un 90% de personas que no están sindicalizados, pero aquí hay Isabel, un riesgo muy interesante, ¿hay diferencias entre un servidor y el dirigente de la CTM? podríamos decir que sí, tampoco lo puedes negar, pero no me interesa a mí estar teniendo diferencias con él o estarlas motivando porque de los que tenemos que cuidar no son de los de fuera, están viniendo líderes radicales, verdaderamente radicales del centro del país, en días pasados vinieron aquí con una mina y se llevaron 400 mil pesos bajo la amenaza de que la iban a emplazar si no les firmaban un contrato o si no les daban dinero y se llevaron 400 mil pesos y eso es lo que le tenemos que decir a los empresarios, con nosotros debe haber la confianza, somos gente que nos interesa cuidarlos, no, la FESOI no vende contratos colectivos, no vende derechos de los trabajadores, pero tampoco arruina empresas, no estamos para aquí para que las empresas se vayan al contrario, tenemos que hacer un trinomio perfecto o un binomio perfecto en donde gane el empresario y cuando el empresario gane que tenga los mejores trabajadores les comparta, que los trate bien, porque mira, 22 años en las maquiladoras, pues yo me daba cuenta cuando la mamá iba a trabajar iba muy preocupada y pedía permiso a la empresa y no le daban y decía es que dejé a mi hijo con temperatura, está enfermo, tengo que dar al doctor, o sea, eso es lo que yo quiero en el tema sindical, un sindicalismo humanista, un sindicalismo cercano a las trabajadoras, a los trabajadores, que los entienda, que los comprenda y que también le transmita eso al empresario, porque el empresario tampoco es un robote, el empresario es una persona que está invirtiendo su dinero y que es un ser humano que tiene también familia, en unas condiciones económicas diferentes, pero el sindicato puede ser y debe ser algo muy positivo para los trabajadores, para ayudarles y para sensibilizar a esos empresarios, sobre todo en los momentos difíciles en que el trabajador requiere del apoyo que lo tenga y que no haya una negativa simplista e irresponsable del sindicato de decir yo no puedo hacer nada, porque un buen líder sindical si es necesario hasta él dice sabes qué, yo me pongo a trabajar en el lugar de ella y no suena como un tema así muy emotivo ni mucho menos, no, no, a ese nivel debe de llegar el compromiso del sindicato para que una persona pueda salir, así como debe llegar el compromiso del supervisor, del jefe de línea de una planta, de decirse sabe qué, señora, vayas a atender a su hijo, yo me quedo en su lugar, porque eso es lo que tenemos que hacer, en un empleo nos convertimos en familia, porque yo trabajé en una maquiladora aquí de Chihuahua durante 22 años me contrataron en esa ocasión entré como técnico mantenimiento y conocí a los muchachos jovencitos, los conocí de novios, los conocí casándose, conocí a sus hijos, vi crecer a sus hijos y trabajé con sus hijos desde 22 años, entonces creo que muchas veces somos más que una familia porque compartimos más tiempo con ellos, ahora las maquiladoras son 9 horas y media diarias, compartimos más tiempo con ellos que muchas veces en la casa, entonces esa es mi visión del sindicalismo, yo soy un sindicalista, muy humanista y muy sencillo a los problemas de la gente. Excelente, pues algo más que quieras agregar para quienes nos ven. Pues mira, primero que nada agradecerle, agradecerle a la paradoja, la oportunidad de esta entrevista, invitar a todos los trabajadores, a las trabajadoras que se acerquen con un servidor, mi teléfono es el 614-228-2544, los puedo asesorar, no cobramos, no cobramos por asesorar, no cobramos por hacer sindicatos, no cobramos cuotas nosotros, pueden hacer sus sindicatos, los ayudamos, si ellos deciden cobrar cuotas al interior del sindicato, esta es una decisión muy personal, pero la federación no cobra cuotas, aquí es totalmente un tema meramente sindical, no es un tema financiero ni económico, yo los invito a que se den la oportunidad de formar un sindicato, y también le hago un llamado a los empresarios que no tengan miedo, que tengan confianza, miedo ténganles a los que vienen de fuera, a los que no más vienen a llevarse el dinero, creo que juntos podemos hacer de Chihuahua, como lo dice el presidente municipal, una ciudad muy competitiva y una ciudad que sea característica o siga siendo característica por su calidad de mano de obra, pero también que siga siendo característica por su tranquilidad laboral y por su madurez que tengan aquí las organizaciones sindicales para sacarlos adelante. Bien, pues hemos llegado al final de esta entrevista, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx Hasta la próxima.